Música Generalmente son los más desposeídos que terminan Terminando o pagando un precio que no es la culpa de ellos Sino que muchas veces ideológicamente El precio que suma un país cuando se convulsiona de cualquier naturaleza Al final los más desprotegidos son los que terminan pagando esta situación Nosotros respetuosos de las situaciones de cada uno de los países Lo que podemos hacer es sumarnos hacia los distintos sectores Que están abogando por una salida dialogada Para una salida que pueda permitir a los ecuatorianos salir de esta crisis en la cual están Música Música